Música Música Y después vendrás a mí, pidiendo perdón Pero ya mi corazón, no se apuesta más de mí Llorarás y llorarás, sin ángel me dejó su alejo Así te darás cuenta, es que me engañas, mujer Música 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 Llorarás y llorarás, como los fríos Con ser tan mala mujer, tú me la crees Llorarás y llorarás, sin ángel me dejó su alejo Llorarás y llorarás, sin ángel me dejó su alejo Música 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 Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no.